La despedida le doy Tiene alma de volcán Con esa lava encendida Hasta la orilla del mar Hasta la orilla del mar Hasta la orilla del mar La despedida le doy Tiene alma de volcán Malta y de la corona De nuevo le dice adiós Y se le pide de ustedes Con un abrazo de corazón Malva y de la corona De nuevo le dice adiós Y se le pide de ustedes Con un abrazo de corazón Gracias Muchísimas gracias